¡Mentira! 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 Así es como los niños migrantes se divierten en el albergue Benito Juárez de Tijuana. Entre largas caminatas y a un paso de lograrlo, comparten el sueño americano. A su corta edad, los niños de la caravana centroamericana han conocido las dos caras del mundo, percibiendo desde el odio y rechazo de una comunidad hasta el apoyo de un total desconocido. Yo quiero ir a trabajar, yo quiero ir a estudiar y de ahí tener una carrera. ¿Qué quieren ser de grandes? Yo quiero ser doctor. Yo quiero ser, ¿cómo se llama? De taller bajo. ¿De mecánico? Ajá, de mecánico. ¿Mecánico? ¿Y tú? Yo quiero que lo que hayan pasado de Donald Trump por Estados Unidos. ¿A qué se llama el corazón a Donald Trump? Porque sí, hemos sufrido mucho los niños porque, mire, ves, hemos vendido desde... Mire, mire, ves, bajamos la de Guatemala, bajamos la de México, que sí los costó y queremos pasar esta que es la tercera. Estamos, estamos unidos. ¿Y para qué quieres llegar allá? Para ir a estudiar, para hacer algo en la vida. ¿Y qué es lo que quieres ser de grande? ¿Ya sabes? Igual a maestra, igual a maestra, igual a polo. ¿Quieres ser maestra? No, yo quiero ser de las noticieras del mundo. ¿Quieres ser reportera? El camino ha sido doblemente duro para sus pequeñas piernas, pero el sueño americano les da fuerza a cada paso. Entre la odisea, que significa el éxodo migrante, no han dejado de lado su inocencia y la recreación para ejercer su niñez. ¿Y cómo se te ha hecho el camino hasta este punto de Tijuana? Muy bien. ¿Ha sido difícil? Sí. ¿Te acuerdas de alguna parte que se te ha hecho más extrema, más difícil? Sí. Más difícil. ¿Más difícil? ¿Y a dónde quieres llegar? Hasta Estados Unidos. ¿Y allá qué quieres hacer? Trabajar y estudiar. ¿Qué quieres estudiar? El día que le quería meter por un ojo a don Alcón. ¿Qué quieres estudiar? Nos trae los frijoles, a nosotros nos gusta el espagueti, lo que sea, lo que sea. A veces comemos solo fresco. A la mujer que nos está dando frijolitos, los agarraron y los tiraron. Sí, es verdad. Ah, mujer que publicó eso. Sí, ya se ha apenado, ya porque a nosotros nos gustan los frijoles. Los pequeños no ignoran los motivos de su desplazamiento, pues saben que vienen huyendo de la violencia y la falta de oportunidades, con la firme aspiración de estudiar y posteriormente trabajar. Con información de Nicol de León e imágenes de Benjamín Díaz para Grupo Gili.